Hola, hola chicos, ahora sí, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días, súper contentos de poder estar junto a ustedes para iniciar una nueva semana inyectándoles esa energía positiva. Así que esperamos que se queden junto a nosotros durante todo el programa y durante toda la semana. Para nosotros siempre es un gusto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy importante que nos sucede muchas veces a las mujeres en ciertas etapas de nuestra vida y también por las hormonas de estas que fluctúan, suben y bajan y se alteran. El melasma estaremos tratando este tema muy importante, muy interesante, con muchas preguntas, con muchas dudas. El día de hoy se tratará aquí. No solamente sucede en la etapa del embarazo, que es por lo general, nosotros creemos y por lo general sucede mucho en muchas mujeres, estas manchitas más oscuras que empiezan a aparecer en nuestra piel, sino también en distintas etapas de nuestra vida. No solamente en mujeres, también en hombres. Esto estaremos tratando el día de hoy aquí, en Saboreando la Mañana, el melasma. Mi caribeta y más adelante también. Sí, es un lunes suite y este lunes suite viene de la mano de este querido servidor para todos ustedes. Hoy preparamos alfajores. Sí, te quería hacer palitos. No son demasiado fáciles y sencillos. Si quieres, el otro como una complementaria. Hoy vamos a hacer alfajores. Sí, señor. Alfajores de maicena con dulce de leche, con si quiere ponerle un poquito de coco, no se lo pierda en instantes. Es el paso a paso, poco a paso, paso a paso de los alfajores, mi querido don Martini Quintana, la voz melodiosa del Ecuador. Buenos días, mi querido gordito, a todos ustedes. Oh, me transformé. Me transformé, me transformé. ¿Qué pasó? Acá, acá estoy, acá estoy. Muy buenos días. Quiero mandar un beso enorme a ti, sí, a ti que estás viendo el programa que acabas de sentonzar. Besos para ti. Gracias, gracias por estar junto a nosotros. También quiero comentarles que más adelante en Salud Odontológica estaremos hablando de la salud bucal, por supuesto, la osteoporosis, que también pueden atacar a nuestra boquita. ¿Qué ocurre cuando está pasando? ¿Se podrían caer los dientes? Más adelante, un especialista estará con nosotros, hablaremos de este tema. Si tiene alguna duda, por favor, escríbanos a través de las redes sociales. ¿Qué ocurre cuando la osteoporosis ataca nuestra salud bucal? No se lo puede perder en Salud Odontológica. Mikari, cuéntanos, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Saboreando la mañana. Vamos a pasarla bien. Ya empezó el mejor programa. Cocinando cosas son la diversión de la mañana. Saboreando la mañana. Saboreando la mañana. Vamos todos a saborear de la vida por la mañana. Una fiesta que vivirás en la tele desde tu casa. Que comience la diversión. Que se cabe el aburrimiento. Desde Quito para Ecuador. El mejor emprendimiento. Vamos a pasarla bien. Ya empezó el mejor programa. Cocinando cosas son la diversión de la mañana. Saboreando la mañana. Saboreando la mañana. Este es un trastorno que interfiere con el color natural de la piel. Una persona afectada con melasma muestra formación de manchas marrones que generalmente se ven en el área facial. El melasma, también denominado cloasma, el paño o máscara del embarazo, es una patología cutánea que provoca hipermelanosis, o sea, manchas oscuras de color marronesio habitualmente en áreas expuestas al sol, sobre todo en el rostro. El pigmento melanina que se produce en la capa más externa de la piel es el responsable de dar color a la piel superficial. Sin embargo, cuando hay demasiada producción de melanina, puede llevar al desarrollo de manchas marrones en la cara. El desequilibrio hormonal es común durante el embarazo, lo que puede causar un exceso de producción de melanina. Aunque también puede darse en hombres, sobre todo en algunos grupos étnicos. Además, cuando la piel está expuesta al sol por períodos prolongados de tiempo, puede responder a la formación de melasma. Los efectos secundarios de ciertos medicamentos, como los anticonceptivos orales, son algunos de los factores que pueden causar el melasma. El melasma epidérmico, este afecta a la capa superior de la piel y las manchas son marrón con bordes definidos. El melasma térmico, afecta a la capa dermis, capa profunda y las manchas son de color azul grisáceo. El melasma mixto, combinación de las dos anteriores, se presenta como un pigmento pardo grisáceo. ¿Pero cómo prevenir la hiperpigmentación? Evitar al máximo la exposición solar directa, usar protector solar y cremas hidratantes con elemento antipigmentación. Y en el caso de las mujeres, evitar el uso de anticonceptivos orales. Perfecto, después de esa nota introductoria, entramos en materia y para eso está nuestra especialista, la dermatóloga Cindy Burbano, para hablar acerca del melasma. ¿Qué tan común, empecemos, qué tan común es acá, sobre todo en Ecuador, donde tenemos un sol mucho más fuerte que en otros países, que podamos sufrir de este melasma en la piel? Bienvenidas a la mañana. Hola chicos, muchas gracias por la invitación. A ver, en el melasma hay algo súper importante y es que es más factible que te salga en fototipos un poquito más altos, es decir, cuando tenemos la piel un poquito más oscura. Quiere decir, nosotros en Asia y América Latina tenemos unos fototipos tipo 4, 5, entonces el melasma es súper común por el tipo y el fototipo cutáneo que tenemos aquí. O sea, nosotros, me confundí un poquito, nosotros podemos ser más morenitos o algo así, si nos sale más o menos, Vera. Más. Más. Tenemos mayor predisposición. Acuérdate que el melasma tiene una gran predisposición genética también. Doctora, ¿qué es lo que sucede en mujeres embarazadas? Porque normalmente cuando estamos atravesando por esta etapa, no sé si son las hormonas o qué es lo que sucede, fabricamos más melanina, qué es lo que pasa, pero claro, se mancha muchísimo la piel y una mujer entra en desesperación al ver su piel tan manchada. Primero, ¿a qué se debe en esta etapa? Y segundo, ¿se puede revertir? A ver, el melasma del embarazo se llama cloasma, ¿sí? Y el cloasma quiere decir que te salen unas manchitas porque en primer lugar debes tener una predisposición genética, en segundo lugar es un influjo hormonal que es súper alto cuando estás embarazada y además por predisposición al sol. Entonces, cuando tú te expones al sol, las mujeres embarazadas deben tener un cuidado de exposición solar súper extremo, ¿sí? Porque en ellas cuando por el factor hormonal tienen mayor predisposición y este cloasma cuando las mujeres ya tienen a sus bebés generalmente en un porcentaje se aclara solito, ¿sí? Pero vamos a tener otro tipo de manchitas que van a permanecer por mucho tiempo y es ahí cuando ya tenemos más inconvenientes porque el tratamiento es un poco complicado. Doctora Cindy, hablaba en la nota, Cari, con respecto a los anticonceptivos, ¿existe alguna interacción de estas manchitas con algún tipo de fármaco y cuáles serían los casos más comunes? Exactamente, también tenemos por el mismo tema del influjo hormonal, cuando nosotros tomamos anticonceptivos orales es exactamente el mismo flujo hormonal que tienes como estar embarazada, entonces hace que tu piel sea muchísimo más fotosensible, entonces las personas que toman anticonceptivos necesitan igual una fotoprotección muy, muy, muy alta. En el cual tenemos que tener cuidado las reaplicaciones. El problema de nuestros pacientes es que no se reaplican cada dos o tres horas los fotoprotectores y es ahí que vemos que las manchitas realmente se oscurecen más inclusive. Doctora, ¿cuáles son los principales errores que podemos cometer cuando ya comienzan a aparecer las manchitas y nosotros por querer eliminarlas quizás estamos haciéndole algo peor a nuestra piel? ¿Cuáles son esos errores para no cometerlos? Exactamente y es lo que hemos visto muchísimo ahora en la cuarentena y que tenemos con el paciente sobre todo que han empeorado es porque se ponen productos caseros, sobre todo si tú te pones a ver en el internet te dicen que el limón te despigmenta la cara. Y a veces mancha más. El limón te hace fotosensible, si tú te aplicas limón en el día y te da el sol te empeora la manchita, entonces lo primero es evitar al 100% tratamientos caseros, evitar al 100% tratamientos que le hayan funcionado a otra persona. Porque eso le funcionó a él, a esa persona. Claro, cada persona necesita una evaluación súper específica, entonces jamás tienes que utilizar los tratamientos que ves de un influencer, de un blogger que le sentó súper bien, pero puede ser que a ti te vaya súper mal. Y es que cada caso es diferente también, lo que dice la doctora es muy clave, pero se encuentra muchísimo, muchísimo de estos tratamientos naturales, los vamos a ver y vamos a conversar luego con la doctora. ¿Realmente funcionan? ¿No funcionan? ¿Mito? ¿Verdad? Veamos estos que se recomiendan como tratamientos caseros para este tipo de manchas. Tratamientos naturales que puedes combatir si tienes melasma. Cuando se trata de curar este trastorno de la piel, la gente prefiere tratarlo de forma natural en lugar de con medicamentos recetados. Entre los remedios naturales para el melasma, les mencionamos los siguientes. Zumo de limón. La aplicación regular de zumo de limón fresco en el área afectada puede lograr desaparecer gradualmente esas manchas feas. Esto ha mostrado una considerable mejora en la apariencia de la piel. Con zumo de limón, se puede aligerar o desvanecer el melasma de manera rápida y segura. Cebolla. Puede hacer maravillas para curar esta condición de la piel. El jugo de cebolla también puede ser útil para eliminar esas manchas marrones. Extracto de semilla de uva. El extracto de semilla de uva también puede jugar un papel muy importante para reducirlo. Esto puede aclarar el melasma provocado por las alteraciones hormonales o la radiación UV. Aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen propiedades curativas para la piel, por lo que su mezcla también puede contribuir eficazmente. Una combinación de aceites esenciales de manzanilla y lavanda es un remedio casero eficaz para el tratamiento del melasma. Pepino. El uso de jugo de pepino o máscara de pepino también ha sido útil para desvanecer el melasma. Estas manchas de la piel responden bastante bien a este remedio natural y pronto desaparecerán con la aplicación regular del jugo de pepino o mascarilla. Aloe vera. El aloe vera promueve una piel de aspecto saludable, ingrediente activo de la mayoría de los productos para el cuidado de la piel debido a su capacidad para aliviar los problemas de la piel. Es importante aclarar que esta información tiene por objeto complementar, no reemplazar el consejo de su médico o profesional de salud. Mito o verdad. Ahí está, Doc. Pudimos ver algunas plantitas, pudimos ver también desiertas como la cebolla que utilizar para despigmentar la piel. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿Es verdad? ¿Lo podemos utilizar? ¿No lo podemos utilizar? ¿Va de la mano con un especialista? ¿Cómo manejarlo? Porque como usted lo mencionaba, es súper sencillo entrar a internet, googlear y ponernos cualquier cosa en la cara pensando que nos va a hacer bien, pero sin darnos cuenta que nos puede traer más problemas. Exactamente. El inconveniente que tenemos nosotros con los productos naturales es que te pueden causar una irritación. Y recordar que las pieles que tienen la tendencia a mancharse, cuando se irritan por algo, vamos a tener hiperpigmentaciones por inflamación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros no es que estamos en contra de los productos naturales, pero hay pieles que tienen tendencia a mancharse en las cuales es una muy mala idea que te pongas productos naturales porque te puede generar inclusive una reacción. Recordar que los tratamientos que nosotros realizamos y que nosotros enviamos son productos testados dermatológicamente y nosotros le indicamos a la paciente, estas son las complicaciones, los defectos secundarios y cuáles son los cuidados para que te apliques un producto específicamente. Entonces, es exactamente lo mismo con los productos naturales. Aparte, también sucede que como pensamos que son naturales, nosotros nos ponemos cantidades y todos los días y sería por nosotros, pero claro, no nos damos cuenta que en realidad puede tener efectos adversos. Exactamente, y te puede causar una reacción alérgica, te puede causar una reacción de sensibilidad, te puede irritar y obviamente al darte una fotosensibilización te puede manchar más. Doctora, si es que bueno, muchas personas están teniendo buenos resultados con los productos naturales, usted como especialista o dermatóloga, ¿cómo podría recomendarles? Porque digamos, me invento, ponerse el zumo de limón directo, capaz es muy fuerte, capaz diluirlo en una cremita, quizás en algo como para que no sea tan fuerte, cuando lo natural es muy fuerte, quizás como diluirlo o hacer una mezcla perfecta para nuestros rostros, si es que ya estamos en un tratamiento natural. A ver, nunca te podría recomendar algo natural porque el melasma, inclusive con tratamientos dermatológicos, es una de las enfermedades más complicadas que tenemos los dermatólogos para tratar. Nos toma meses con tratamientos en consultorio, tratamientos en casa, ahora con tratamientos vía oral, inclusive así tenemos muchísimo porcentaje de recaídas, entonces podrías ponerte algún producto natural, la única recomendación que daría yo es que no se lo pongan en el día, se lo pongan en la noche y al otro día un montón de protector solar. Muy bien, doctora, y en cuestión a láser, ¿qué es lo que pasa con el láser? Porque también nos hablan maravillas de láser, pero no siempre sabemos cómo puede actuar en nuestra piel, entonces claro, se dice que nos va a despigmentar, pero hace un momento estábamos hablando y usted me estaba contando que se pueden activar estas, ¿cómo se llama? Los melanocitos. Los melanocitos y tenemos el efecto totalmente contrario. Exactamente, a ver, el tratamiento del melasma tiene un protocolo de seguimiento, en el cual iniciamos con tratamientos tópicos por ocho semanas, no te funcionan los tópicos por ocho semanas, empezamos a hacer exfoliaciones químicas, no te funciona esto por otras ocho semanas, utilizas un tratamiento por láser. El tratamiento con láser está indicado cuando las manchas son súper pequeñas, cuando tenemos mucha extensión de las manchas, no aplicamos láser, porque puede darte una hiperpigmentación, post-inflamación y empeorar las manchitas. Sí, entonces también hay que tener cuidado con el láser exclusivo y específico que debes aplicar, por ejemplo, está el pico láser que tiene un nuevo estudio en el cual después de unas dos o tres sesiones se ha visto un poco de mejoría, pero esto lo hacemos ya en casos en los cuales todos los protocolos no te han funcionado. Después de haber probado, 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 lo último ya sería el láser, no de una empezar con melasma. Sí, sí, no, no. Perfecto, muchísimas gracias a la dermatóloga, a la doctora Cintia Urbano por estar junto a nosotros y haber resolvido todas estas dudas. Importantísimo, si usted está sufriendo de melasma, consulte con su médico, consulte con su dermatólogo porque él le va a dar la solución y tratemos de evitar los remedios naturales. Le agradecemos nuevamente a la doctora por estar junto a nosotros y ahora sí nos vamos a la cocina del Ecuador porque hoy es lunes, hui. Es hui de lunes, mijito, claro que sí. Lunes hui de la cocina del Ecuador y hoy preparamos algo realmente delicioso y fácil para todos ustedes. Así es que tome nota porque le vamos a dar los ingredientes así al detalle de lo que usted necesita para hacer unos ricos alfajores de maicena. Lo que tenemos entonces acá, mi querido jefe, avíseme cuando tenemos lista la receta. Adelante, por favor, mi querido jefe, porque hay que ser muy precisos en cantidades. Entonces vamos a solicitar a la voz mundialista. La voz mundialista de Martín Quintana que nos lea y usted tome nota, por favor. No se olvide, el reprise está en YouTube a mediodía. Martincito, lea los ingredientes, yo mismo, todo yo. Ingredientes. 225 gramos de mantequilla sin sal, por favor, 225 gramos de mantequilla sin sal. Una taza de azúcar impalpable. Cuatro yemas de huevo. Yo voy a hacer la mitad porque la mitad ya están hechos, ojo con eso. Vainilla al gusto, puede ser un chorrito, ¿no? Dos y media taza de maicena y una y media taza de harina. Para rellenar, manjar de leche. Coco si desea para decorar. Azúcar impalpable igualmente para espolvorear. Así de fácil y sencillo es. Como le dije entonces, volvemos acá. Ya quedó Martín y no a colitas. Sanotas. No, mi hija. Vamos. Paso número uno entonces. Arrancamos. Mantequilla sin sal directamente a nuestro bowl de batido. Que se mantenga, en este caso, como ha estado ya un poco al ambiente, pero como el ambiente está frío, no hay problema. Muy bien. Ponemos entonces, primero, la mantequilla sin sal. Voy a poner todo. Mucha precisión. Y vamos a arrancar ya con el primer ingrediente, que será azúcar impalpable. ¿Qué hacer para azúcar impalpable? Probar que sea azúcar impalpable o probar que sea maicena. En este caso, está acá azúcar impalpable. Maicena es la fécula de maíz, no es marca, señor. ¿Qué le pasa? Usted no sabe, es nada de nada. Arranca. Vamos a ver aquí. Póngale. Dos por chuncho, póngale. Vamos a ir entonces con azúcar impalpable y mantequilla. Estoy haciendo yo la mitad, ¿ah? Estoy haciendo la mitad porque la mitad ya están listos. Por acá, Patita, no sé si le puedes mostrar. Tenemos unos alfajores rellenos, unos alfajores ya horneados. Y nosotros entonces iremos haciendo esta preparación. El primer paso es arrancar siempre con el azúcar impalpable y con la mantequilla. Espérate, mi jefe. Listo, vamos ahí. Listo. Una vez que está listo esto, voy a poner ya el chorrito de vainilla. En este caso es una vainilla blanca, translúcida. Ese es el ingrediente que vamos a ir adicionando. Ahora, estas claras no vamos a usar. Solamente yemas. Yemas de huevo. Vamos a ir adicionando las yemas y vamos a ir. ¡Esto! ¡Oiga! ¡Prepare con los guaguas! ¡Prepare con los bebés! ¡Prepare con toda la people! Es una auténtica maravilla. Entonces, azúcar y pata. Por favor, tenga la bondad. Si usted quiere postres, tortas y todo, haga su pedido, hijo mío. Yo entrando acá, le quedo abriendo al checho. Digo, al gordo le quedo viendo y le digo, aún le queda el delantal. ¡Qué muerga, no! ¡Qué bestia! Bien se le ve en la cocina, Miki. Bien se le ve en la cocina. Muchas gracias, no. Oiga. Muchas gracias, Miki. Muchas gracias. Y regresa a la cocina haciendo lo que mejor sabe hacer. Dulces, pastelitos, mi querido Miki, lo que le compran bastante. Cuéntanos, ¿cómo podemos pedir esas tortas deliciosas? Pero, espere, espere. Yo me sé el número. ¿Se sabe el número que usted me le da? Yo me... 098-75-82-865 para las mejores tortas que ha probado. Yo personalmente le recomiendo la de nuez y manzana, pero también queda buenísima la de chocolate. Y el que estuvo en el cumpleaños, Miki, parece que se vendió de una, ¿no? La miloja. La miloja voló. La miloja está power. Ahí le vamos dando, Miki. Ahí le vamos dando. Esa es la manera. Vamos incorporando. No se olvide, esta es la parte divertida que hace en los que trabaja toda la familia. Trabajan los niños. Incorporando todos. Hermano, es que aquí... El polvillo, el polvillo, Miki, de la maicena y de la harina. Vamos a ir complementando entre maicena y harina, por favor, hasta obtener una masa manejable. El horno precalentado, ¿adivinen a cuánto? 180. Todo es 180. Eso es decir, todo es 180, no. Todo es 180, siempre es 180. Ya aquí entre de nuevo, de entrepanas, de entrepanas, de entrepanas de emprendedores. El jefe tuvo visita el fin de semana, ¿no le llamó por unas tortas? No, gracias a Dios, no. No, no llamó el jefe por unas tortas. No sabes, no. ¿Qué hiciste, Checho? Tú hiciste el postre, ¿tú cocinaste? Ah, muy bien, así me gusta. Atendido muy bien a las visitas, ¿no? Llamó a pedir tortas, gordo. Así nomás, desde jefe. En este punto. En este punto lo que... Gracias. Después me va a pedir el número de pañú, ¿no? De los panes de yuca también. Vamos a ir incorporando ya en este punto. Mano muy limpia, por favor. Ustedes vieron que me estuve lavando, echándome alcohol y demás. Ya no, el alcohol ya no solo va por dentro. Ahora va también por fuera. Listo. Lo que vamos a hacer es ir amasando. Es una masa muy delicada. Si ven, tengo yo la maicena por acá. Voy incorporando. Hasta tener una masa que nos permita trabajar. ¿Con fuerza la amasada o más delicada? No, no hay problema. Esta no requiere mucha fuerza porque es una masa muy sensible, muy suavita. Noble. Muy noble, exactamente. Yema. ¿Maicena? Es por la maicena, es delicada. Claro, Miki, vos no sabes. Pero la yema también tiene que ver, ¿no? No. Las yemas también tienen que ver en que sea algo... Por supuesto, cuando usa uno huevo entero, la clara tiene un alto nivel de proteína, como ustedes lo saben, que se alimentan mucho de clara porque somos todos unos deportistas. Entonces, es verdad, la clara es full proteína y es mucho más dura, es incluso un pegamento natural la clara. Claro, les repitimos. ¡Les repitimos! ¡Les repitamos! ¡Les repitamos! ¡Qué fenomeno, sigues! Vamos a repitir la receta. Ahí está, ponemos ya el sobrante, el sobrante de maicena. La voz mundialista, ahora sí, del único, inconfundible, el galán de los galanes. ¡Ah! ¡El último! ¡Vecho Torres, galán de los galanes! Baja para leer la receta, jefecito, por favor. Por favor, para hacer estos alfajores, saque papel y lápiz porque aquí le va la receta. 225 gramos de mantequilla sin sal. ¡Cling! Una taza de azúcar impalpable. ¡Cling! ¡Cling! Cuatro yemas de huevo. ¡Cling! Vainilla al gusto. Dos y media tazas de maicena. ¡Cling! Ya me perdí. ¿Eh? ¡Manjar de leche! ¡Cling! Y recuerde, y recuerde echarle también una probadita a la cuchara cuando la deje de usar. ¡Coco! ¡Cling! ¡Cling! Azúcar impalpable para decorar. ¡Cling! 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 Por eso la cocina del Ecuador, mi querido Martín, mire cómo está la masa. Lo que voy a hacer yo ahora es dejarla reposar, sí, un ratito, no es tan necesario, pero la voy a dejar reposar hasta el próximo bloque para extenderla con un bolillo, cortarla con un cortador. Qué redundante eso no, pero es la realidad. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. La masa está lista. Tengo una lata que voy a engrasar y prácticamente estamos al otro lado. Es fácil y sencillo, mi querida Cari Preciosa. ¿Qué tenemos más adelante? Gracias, mi gordito. Nosotros más adelante regresamos a la cocina para ver cómo van esos alfajores, pero antes tengo que contarle que Astros y Estrellas, usted ya está escuchando esa música y eso es lo que dice. Más adelante nosotros vamos a conocer un poquito de qué es lo que pasa con nuestros signos esta semana. Yorman ya se encuentra aquí en estudio y está totalmente listo. Después de la pausa comercial, tenemos Astros y Estrellas. No se despeguen. Siéntese, mamá. Ya vení. Nosotros continuamos con más de Sabareando la Mañana, señoras y señores. Nos encontramos aquí con Fabi. Mi querida Fabi, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Nosotros hace un momento hablamos con nuestro especialista sobre el melasma y ahora vamos a hablar de estos tratamientos que, como nos mencionaba la doctora, son caseros, pero tienen que ser siempre bajo prescripción médica o estar siempre de la mano con nuestro dermatólogo. Bienvenida. Hola, mi cari. Cuéntanos un poquito sobre estos tratamientos. Claro que sí. Bueno, pues como la doctora nos manifestó, este asunto del melasma es un tema muy delicado y como tú dices, siempre hay que llevarlo bajo prescripción médica. Lo que yo voy a hacer prácticamente es un complemento, ¿no? Que podemos combinarlo y siempre y cuando igual lo hagamos con cierto cuidado, como manifestaron siempre productos que a veces en vez de ayudar, pues sí pueden ocasionar de pronto efectos de bote. Que se haga más complicado, claro. Por ejemplo, esto de limón siempre es preferible manejarlo cuando se maneja mascarillas, tratamientos con limón, siempre aplicarlos en la noche y al otro día igual aplicar bastante protector solar. Oye, bueno, he preparado prácticamente una limpieza natural con productos sumamente suaves que tienen muchas bondades que van a ayudar, van a aportar, a complementar el tratamiento del melasma. Como es, por ejemplo, en este caso, mi cari, he preparado un exfoliate con el azúcar moreno y el aceite de coco. Son productos que tienen bondades igual hidratantes, despigmentantes, nutritivas. Vamos a hacer una pequeña exfoliación para ayudar a lo que es retirar células muertas, una capa superficial, digamos, de células que están oxidadas. Fabi, ¿pero qué sucede, por ejemplo, con el aceite de coco y una persona que sufre o que tiene un problema en la piel, es bastante grasosa? O sea, ¿podemos hacerlo o no deberíamos hacerlo si tenemos una piel muy grasosa? De acuerdo al tipo de piel podemos utilizar producto, por ejemplo, en personas con pieles grasas podemos hacer un exfoliante con el limón. Sí, el limón tiene propiedades astringentes, bactericidas. En cambio, el aceite de coco podemos utilizar en pieles jóvenes, en pieles resecas, en pieles deshidratadas. En este caso, mi modelo es una piel joven. También estamos aportando lo que es, por ejemplo, ayudar a nutrir, hidratar la piel. Igual he preparado, por ejemplo, un astringente que es para pieles mixtas, digamos, es preparado con el perejil, se lo hace una fusión y se le aplica un poquito, unas gotitas de limón nada más. Igual, vamos aplicando con pequeños toquecitos. Es importante también lo que la doctora nos mencionaba y lo que Fabi también acotaba al principio, que si ocupamos limón, por ejemplo, hacerlo por la noche, nunca lo haga por la mañana porque ahí sí que va a provocar el efecto totalmente contrario, la piel se va a manchar muchísimo más. Y al siguiente día, colocarnos protector solar. Es importante esto y también lo que nos mencionaba la doctora Fabi, yo creo que a ti también te pasa lo mismo. La gran mayoría, y me incluyo, nos ponemos protector en la mañana, pero no cada dos horas o tres horas. Entonces, claro, también tenemos problemas por ese motivo. Hay que tomar en cuenta mucho eso que la protección solar, el protector solar, perdón, se lo aplica no solamente porque hay sol. Se lo puede aplicar igual en la casa. O sea, nosotros estamos siempre expuestos, por ejemplo, a la luz blanca, en este caso tú, al celular, a la computadora. Entonces, es recomendable utilizar el protector solar todo el día y hacer retoques cada dos, cada tres horas. Es importante eso. Y yo ahí sí hago un mea culpa porque qué impresionante. Ya me olvido después, solamente cuando llego a la casa y ya desmaquillarme me vuelvo a poner el protector solar. Así es. Pero la gran mayoría de días sí se me olvida volverme a colocar y es súper importante, tenemos que estar muy pendientes con ese tema. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita, Fabi? Por ejemplo, yo en este caso, prácticamente como el programa es en la mañana, mis tratamientos los he hecho netamente obviando el limón. Por ejemplo, hoy he preparado una mascarilla a base de maicena y de leche. La maicena es un almidón que tiene muchas propiedades, tiene vitamina C, tiene lo que es minerales, el magnesio. Tú sabes que la vitamina C está recomendado mucho en tratamientos porque es un antioxidante, ayuda a eliminar lo que es los radicales libres. Entonces, son productos que realmente sí prestan bondades a la piel. Como todo, hay que tener un cierto cuidado y siempre bajo prescripción y un control médico. Eso es súper importante y queremos resaltar este tema porque, por supuesto, muchas veces cometemos estos errores de colocarnos cualquier cosa en la cara y, por supuesto, traen problemas. Pero si lo hacemos bajo la prescripción de un especialista, le contamos a nuestro dermatólogo lo que pensamos hacer y si nos dice, sí, esto va muy bien con tu piel, pues es perfecto. De lo contrario, no es tan aconsejable colocárselo porque, por supuesto, puede traer serios problemas. Ahorita estás colocando la mascarilla, Fabi. Es decir, que es lo que se consigue, un aclaramiento, una luminosidad de la piel. Entonces, son productos que, como te digo, van a prestar muchas bondades, muchos beneficios para la piel. ¿Cuánto tiempo, Fabi, tiene que quedarse con esto? Generalmente, una mascarilla se la recomienda de 10 a 15 hasta 20 minutos. Para que, hasta que la piel tenga realmente una absorción, ingrese el producto y haga su acción. Perfecto. Muy bien, mi querida Fabi, muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Por todos estos consejos, volvemos a resaltar la importancia de siempre hacerlo de la mano de un especialista y, por supuesto, también poder aprovechar de todo lo que nos da la madre naturaleza. Gracias nuevamente, Fabi, por estar junto a nosotros y ahora le vamos a dar paso a Jorman. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz inicio de semana, mi querido Jorman. Cuéntanos qué tienes para hoy. Muy buenos días, Karen. Aquí, lógicamente, regresando de este fin de semana y con los consejos a través de los astros. Recuerden, mis queridos amigos, que continuamos con el COVID. El COVID no se ha ido, este virus. Tenemos que protegernos, cuidarnos y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para cuidar a nuestras familias, usar la mascarilla, estarnos lavando las manos constantemente y cuidarnos realmente y tener mucha paciencia. Recuerden que yo siempre lo que hago, hincapié, es en la tolerancia de la convivencia porque hoy en día nuestra vida ha cambiado bastante. Queridos amigos, es muy grato entregarles el mensaje de los astros hoy, día lunes, seis. No sin antes recordarles que estaremos atendiendo consultas personales todos los días aquí en la ciudad de Quito. El teléfono está en pantalla. Vamos con Aries. Mis queridos arianos, hay crisis en algunos de estos nativos, pero les conviene seguir cuidándose de este virus extremadamente. La economía tambalea, pero esto pasará pronto. Programen mejor el trabajo, acérquense más a la familia, consuman muchas frutas, consumir comida bastante sana, bastante cítricos, agua tibia, prevenidos con el limón y nada de nervios. En el campo sentimental van a tener que tener paciencia con algunos casos que están pasando. Todo se va a solucionar. Los números de suerte, el cero, el cinco y el ocho para mis queridos amigos arianos. Vamos con Tauro. La proyección de la luna motivará a los hijos de Venus a actuar con decisión y con mucha confianza durante esta semana. Difícilmente se equivocarán sus superiores. Sabrán valorar, los superiores de cada uno sabrán valorar lo que ustedes están haciendo por la empresa en estos momentos de crisis, en estos momentos de COVID y las soluciones que ustedes aportan día a día para este trabajo. A nivel de la salud, es tiempo de relax en casa, aunque deben colaborar en las tareas cotidianas con la familia. En el amor, más entrega, mucho respeto, comprensión con la pareja. No es hoy el día para estar pensando en guerras peligrosas ni en reclamos. No olviden recibir completamente gratis el velón de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles de color rojo para ustedes, mis queridos y apreciados amigos. Los números de suerte, el tres, el seis y ocho para esta semana. Vamos con Géminis. Géminis, de acuerdo a la anidación entre Marte y Saturno, tengo que decirles que no pueden dejar que les afecten las malas noticias frente a esta crisis del coronavirus. Tienen que pensar positivamente, hay que ser positivos, hay que buscar el lado bueno de las cosas. Solo se afectarán los que se descuiden, así que hay que estar bastante cuidadosos. Saturno los hará más susceptibles y se desesperarán por la crisis económica que están atravesando, pero deben tener fe y recurrir al velón de Santa Marta de color dorado que se lo entregamos completamente gratis en la consulta ritualizado. No hay que alarmarse, es un ciclo normal y tienen que pasarlo. En el amor tengan cuidado porque es posible que esta semana un comentario malintencionado lo saque de casillas, así que calma, cuenten hasta 10. Si dudan del amor, llámenos, podemos orientarles, podemos ayudarles, atendemos consultas personales aquí en Quito todos los días. Por esa luz, relájense, no tengan miedo. El monstruo es invisible, pero no nos atacará si nos cuidamos como debe ser. Los números de suerte para mis queridos amigos, el 2, el 5 y el 7. Vamos con el siguiente signo que es cáncer. Iniciando esta importante semana, la posición de Urano me dice que algunos han decepcionado a la pareja más de lo que se imaginan. La infidelidad ha causado estragos y ha llevado a que pierdan el control y el manejo de las finanzas. Hay que tener cuidado y cuidar la pareja en estos momentos de crisis. Tienen que buscar el momento oportuno para disculparse, para hablar, para dialogar. A nivel de la salud, quiero recordarles que el monstruo es invisible y peligroso, este bichito que llamamos COVID, pero debemos protegernos y ayudarnos con la alimentación. Hay que siempre estar cuidadosos, lo que yo repito, lavar las manos, usar siempre la mascarilla. Nada malo le sucederá si siguen ustedes las reglas. Lo más importante es manejar correctamente nuestro sistema inmunológico, así que hay que cuidarlo. Eso se logra con meditación, con alimentos sanos, con frutas. Y les recomiendo el Belón de Santa Marta, totalmente ritualizado en su nombre, de color blanco. Los números de suerte, el 0, el 3 y el 8. Recuerden que este Belón lo entregamos completamente gratis a través de la consulta personal y privada aquí en Quito, queridos y apreciados amigos. Vamos con Lego. A pesar del gran peligro que representa para todos ustedes y para todos nosotros en la vida el coronavirus, algunos de estos nativos actuando con terca edad estarán violando las normas y corriendo riesgos innecesarios. No jueguen con su vida, protéjanse. Pueden tener la preocupación por la estabilidad económica, pero hay que salir protegidos a buscar el dinero. Pero entiendan que enfermos no van a conseguir absolutamente nada. La luna hoy será pródiga en influjos para alcanzar las metas amorosas, pero deben recurrir a los detalles, aquellos que han venido fallando. Algunos piensan que porque no han salido de la casa, están respetando a la pareja. Sin embargo, los amores virtuales también son peligrosos y al ser descubiertos pueden terminar con la relación. Así que mucho cuidado, reaccionen y respeten a su pareja. Ahora, el velón de Santa Marta que les recomiendo para todos y cada uno de ustedes es el color azul. Los números de suerte, el 2, el 4 y el 8. Vamos con el siguiente signo y terminamos con los primeros seis signos del Zodíaco en el día de hoy lunes. Vamos con Virgo. Con el apoyo de la energía cósmica de Júpiter, es posible que la gran mayoría logren sus propósitos en el área económica, pero no pueden bajar la guardia. Este no es el momento para cambiar de empleo, de trabajo o de negocio. Por el contrario, deben conservar lo que tienen y cuidarlo. A nivel del amor, muchos de los que han utilizado las redes sociales para tener sus amores clandestinos en medio de la pandemia, podrían ser descubiertos. Mucho cuidado. Si hablamos de salud, sobra decirles que debemos mantener la calma, aprender a convivir con este bichito, con este enemigo. Los números de suerte para ustedes, el 3, el 6 y el 8. Recuerden que el velón de Santa Marta para todos ustedes es de color rojo. Así que no lo olviden. Sigan ustedes aquí en la sintonía de este importante programa. Por ahí huele riquísimo. Que están cocinando aquí unos ricos alfajores. Vamos a ver cómo va eso. No se vayan de la sintonía. Yo ya regreso con los siguientes signos del zodiaco. No se vayan. Va muy bien. Gracias, Dior. Van en instantes la segunda parte. No pierda ese detalle. Le está deseando al jefe que esto es rápido. Esto es muy rápido. Seguimos entonces. La masa, recuerden, está lista. Esta, el reprise, usted lo podrá ver en YouTube. Por favor, si desea, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Saboreando la mañana. Ahí está todo. Las recetas, el contenido del programa. Así es que no se lo pierda. Continuamos. La masa está lista. Yo hice solamente la mitad, como le contaba, porque la mitad otra ya está preparada. Adelantamos por cuestión de tiempo y de televisión. Entonces, vamos ahora con la masa a estirar. Tomamos un poco de harina. Un poco de harina. Vamos a lanzar harina al mesón. Esta parte es la más divertida de la cocina. ¡Ya! Este es el lunes suite de la cocina del Ecuador. Ya, muy bien. Vamos a estar en la harina. ¿Dónde andará Martín Quintana? Por allá anda. Listo. Esta es una masa muy sedosa. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajarla con un poquito de harina. Y vamos a empezar a estirar. Miren lo delicada que es. Muy, muy delicada. Puede llegar a romperse incluso si presionamos mucho. ¿Vieron? Miren. Abrimos. Y vamos a dejarla de un medio centímetro. ¿No? Un medio centímetro, por favor. Correcto. Así como se va partiendo, también se puede ir regenerando. Así que nosotros vamos a ir pisando despacio y con cuidado el bolillo. ¿Listo? Una vez que esto está de medio centímetro. Vamos a ir viendo un poquito más. Nos falta por acá. Un poquito más por acá. Esa. Acá, acá. ¿Dónde? Vamos a pegar por acá bien. Acá se nos pegó un poquito. No hay problema. Tomamos un poquito. Y vamos a ir pegando para que se rejene. A ver. Vente para acá. ¿Listo? Correcto. ¿Listo? Ahora sí. Tenemos medio centímetro. No olviden siempre mantener enharinada la superficie. Enharinado también el bolillo. Para seguir llegando al punto de medio centímetro. Es clave eso. Si ven que se quiere pegar como estaba pasando ahorita. Solo esto. Un poquito de harina. En el bolillo. Ahora. Molde engrasado. Y ya vamos a empezar a sacar estos alfajor. Miren. Directamente al molde. Correcto. Directamente al molde. Cada uno de los alfajorcitos. Vamos a ir siempre por el filo, por el borde. Horno a 180 grados. Como le avisamos con tiempo. 180 grados precalentadito. Para poder realizar los alfajores. ¿Podemos repetir la receta? Es básico. Es clave. La voz. La voz que enamora a Don Omar. Nos va a contar en este momento la receta. Mi bella Kari. Ojo que yo preparé aquí. En vivo. La mitad nada más. Pero miren lo rendidora que es. Súper rendidora. Adelante. Mi cari bella. Mi querido gordito. Para preparar estos deliciosos alfajores. Tome nota o tómele una foto a la pantalla. Para que sepa exactamente con qué preparar. 225 gramos de mantequilla sin sal. Una taza de azúcar impalpable. Cuatro yemas de huevo. Vainilla al gusto. Dos y media tazas de maicena. Una y media taza de harina. Manjar de leche. Coco. Azúcar impalpable también. Para decorar. Estos son los ingredientes. Y como dice mi querido gordito. Siempre ponga exacto. Para que le quede perfecto. ¿Y sabe qué? Siempre póngale amor. Porque el ingrediente más importante de nuestras vidas. Y en la cocina es el amor. Por eso es que las cosas que prepara mamá. Que prepara la abuelita. Son tan ricas. Porque usted le pone amor. Buena energía. Y todo sale rico y delicioso. ¡Ah, Romiji! Como debe ser. Todo el amor del mundo. ¿Liste, Taylor? Entonces, seguimos sacando esto. Y prácticamente, solo resta hornear. Más adelante, vamos a demostrar cómo se lo rellena. Tengo un manjar de leche. Que lo mantengo tibio. Acá a baño María. Acompáñame, mi querido patito. Lo tengo a baño María. Porque es un manjar industrial. El que utilizo yo. Usted utiliza el manjar de su preferencia. Pero procuremos que tenga una consistencia suave. ¿Por qué? Porque son demasiado delicados los alfajores. Entonces, tienen que ser rellenados en frío. Por eso, yo ya traje algunos hechos y horneados. ¿Correcto? ¿Listo, Taylor? Entonces, seguimos formando alfajores. Ya nos dijeron la receta. Ya les recordé también. Esta masa se vuelve a reincorporar. Se vuelve a estirar. Y no hay problema. Es una masa muy, muy noble. Noble como el chapulín colorado. No se lo pierda el TBC. ¡Listo! Más adelante volvemos. Voy a llevar esto al horno. Mientras... Oye, jefe. Ni siquiera me puso el teléfono. Si quiere tortas, llámeme a mí. No, mentira. Claro. Claro. A todos los invitados les pone el teléfono. Les pone todo. Al pobre gordo, nada. No. ¿Qué pasó, jefe? Estamos de regreso en Saboreando la Mañana. Ahora vamos a topar un tema bastante interesante. Y para mucha gente no tiene relación. Pero en realidad tiene muchísima relación. Y es la osteoporosis y la odontología. Nos preguntamos qué tienen que ver. Para esto tenemos aquí a nuestra especialista Diana Vega. Y es odontóloga de Dentist Group. Y nos va a contar un poquito sobre qué tiene que ver la odontología y la osteoporosis. Bienvenida, doctora. Buenos días. Buenos días, Kari. Qué gusto volver aquí nuevamente. Bueno, te cuento. La osteoporosis es una enfermedad que realmente hace frágil a los huesitos. Intervienen en dos células. Los osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos son las células que regeneran el huesito. Y los osteoclastos son los que remodelan el huesito. O sea, destruyen las células viejitas, se puede decir. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el problema en la odontología? Que cuando nosotros empezamos un tratamiento por la osteoporosis, tomamos ciertos medicamentos conocidos como bisosfonatos. Estos medicamentos hacen que el recambio celular de los osteoclastos actúen de manera lenta. Cuando tú vas a una intervención odontológica quirúrgica de remodelado óseo, implante, destrucción de alguna muelita, corremos un riesgo alto de producir una muerte del huesito y unas complicaciones. ¿Cómo se puede disminuir esto? Es facilito. Primero, antes de iniciar, sobre todo en las mujercitas, antes de iniciar un tratamiento con bisosfonatos, el médico tiene que acceder directamente a una interconsulta con nosotros para enviarnos al paciente que esté completamente rehabilitado. Ok. Tomemos en cuenta que los bisosfonatos pasan años dentro del sistema. Tú puedes dejar de tomar la medicación y por varios años puedes todavía mantener el medicamento en tu cuerpo. Entonces, las complicaciones a largo plazo son un poquito difíciles, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Cuando tú tienes para acceder a un tratamiento odontológico, es inevitable. Tiene que tratarte un personal capacitado, como es un cirujano. El cirujano te va a enviar a ti exámenes, sobre todo de sangre, para ver cómo están tus niveles. Eso te iba a preguntar, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos, si no tenemos, si realizar el tratamiento o si simplemente ir donde el dentista y que empiece el tratamiento? ¿Nos envían ciertos exámenes para poder saber qué es lo que pasa en nuestros dientes, en nuestra boca? Sí. Nosotros, antes de iniciar, sobre todo un tratamiento, verás, lo que es clásico, una restauración, una limpieza, no tenemos complicaciones. Ok. Pero vamos a trabajar directamente en el huesito. Por eso, tenemos que enviarnos otros exámenes. Hay un examen específico para ver la carga de este medicamento que está en tu hueso. Dependiendo de eso, el profesional toma la decisión si es o no es riesgoso operarte. Pero hay situaciones en las que es inevitable darles tratamiento y en esos casos el riesgo se los disminuye con un cirujano, ¿no? Igual pueden acceder ellos a implantes, pero como te digo, con personas netamente capacitadas. Entonces, lo importante es acudir cada seis meses al odontólogo y tener siempre la conversación con tu médico. No todos los médicos, lastimosamente, tienen el criterio de mandar al odontólogo antes del tratamiento. Entonces, ahí nosotros entramos en un problema de, ¿cómo te digo?, de limitaciones. Porque antes de que inicies el tratamiento, nosotros podemos solucionar toda tu salud oral. Y ahí sí entras al tratamiento de los sucuros. ¿Tendría que ver la alimentación con esto? ¿Algunos alimentos que puedan perjudicar más o algunos que nos puedan ayudar? Puede ser. La alimentación, siempre una alimentación sana va a darte más salud en general. Pero en realidad, en cuestiones de problemas orales del huesito, la alimentación no está tan relacionada. Sí, porque ya tu cuerpo ya tiene los minerales establecidos, o sea, tu huesito ya creció hasta un punto. Entonces, ya tiene sus minerales establecidos. Entonces, con la osteoporosis creamos este gran dilema. Entonces, primero sean súper sinceros con su odontólogo. No les dé vergüenza. Díganle que sí, que tienen osteoporosis, que están en tratamiento para nosotros tomar la atención, ¿no? Entonces, les invito, Dentis Rube está listo para atenderles y recuerden siempre, sonrían al mundo. Sonrían al mundo, la sonrisa es gratis. Ya sabes, si tenemos una linda sonrisa, pues muchísimo, muchísimo mejor. Muchísimas gracias a nuestra especialista por estar junto a nosotros el día de hoy. Y le damos paso a Martín Quintana, no voy a decir el señor porque se siente viejo. Efectivamente, continuamos aquí en Saboreando la Mañana con los siguientes signos del Zodiac, con los últimos seis signos para los consejos durante esta semana. Así que no lo olviden, recuerden que atendemos consultas personales todos los días. El teléfono está en pantalla para mayor información, puede comunicarse. Vamos a continuar con el signo de Libra. Mis queridos amigos de Libra, vigilar con más responsabilidad la economía es el mensaje de Mercurio para estos nativos de Libra. No recurran a préstamos en estos momentos porque con lo que reciben podrán sobrevivir a pesar de las restricciones de esta pandemia. En el amor, una gran ayuda para los que estén o no en conflicto podría ser el velón de Santa Marta ritualizado, que les entregaremos completamente gratis de color rojo. El amor lo se vivirán con algunas dificultades, pero pasarán la prueba si son honestos y sinceros. Cuídense, por favor tomen todas las medidas contra este bichito que nos ha visitado y no se quiere ir y con el cual continuaremos conviviendo. Es mejor pecar por excesos de cuidado que por negligencia ante esta pandemia. Números de suerte para ustedes, 0, 5 y 8. Vamos con Escorpión. Mis queridos amigos, no teman salirse de los causas habituales en materia laboral o resultará un poco extravagante. Existen recursos, ideas, proyectos que en medio de esta pandemia se pueden llevar a cabo para que la economía no colapse del todo. Aparte del velón ritualizado que les entregaremos de Santa Marta de color blanco, podríamos entregarles muchos secretos más para alcanzar ustedes el éxito en una consulta personal y privada. En el amor, para afrontar dificultades deben ser más racionales, de lo contrario no solucionan nada. Por otra parte, y en materia de salud deben observar las buenas prácticas, no solo frente a la buena alimentación, sino ante otros hábitos saludables como el deporte. Trotar, caminar 15 minutos es bastante importante. Los números de suerte, el 2, el 5 y el 9. Vamos con Sagitario. Sagitario, por el trigono de Venus, Saturno y Marte, puedo afirmarles con seguridad, a algunos de estos hijos del Zodíaco, que un buen amigo parece haber cambiado de actitud y ya no les proporcionará la ayuda y apoyo que solía brindarles. Aunque sea doloroso, deben asimilarlo. El amor es a diario una pequeña semilla que debemos cuidar y regar, debemos cultivar, pero no todos lo tienen y cuentan y han abandonado a la pareja. La salud podría verse afectada a nivel de los riñones o el páncreas. Tomen mucha agua, cuídense, renuncien a las grasas y a la comida chatarra. El velón de Santa Marta que les regalaremos esta semana para todos ustedes es el de color azul. Los números de suerte, el 0, el 4 y el 7. Capricornio, con el apoyo de Marte, ha llegado el momento de que empiecen a pensar de forma más positiva y consideren seriamente cultivar nuevas amistades en otros círculos que compartan sus mismas inquietudes para crecer laboral y económicamente. En el área de la salud, no echen en saco roto las advertencias y sugerencias que deben tener frente al coronavirus. Si no las conocen, reclámenos gratis completamente. Toda esta información telefónicamente le podemos ayudar. Le recomendamos también el velón de Santa Marta de color rojo. Para triunfar en el amor y la sinceridad es completamente básica. De nada valen los buenos hechos. Si de corazón nos sentimos igual o no perdonamos con el corazón. Los números de suerte, el 0, el 4 y el 8. Continuamos con Acuario. Hoy podrían ser un día excelente para estos nativos regidos por Acuario. Y especialmente en el área del amor. Porque en materia económica, si no manejan correctamente la finanza, se van a ver en aprietos. Escuchen, la luna les prodigará lucidez mental a tal punto que los que estén en conflicto van a poder superarlos. En materia económica, Urano se interpondrá en los pensamientos llevándolos a cometer errores. A nivel de la salud, el velón ritualizado de Santa Marta que le vamos a regalar es de color blanco para neutralizar algunos efectos de la pandemia. Números de suerte, 3, 6 y 8. Vamos con Pisis. Pisis, este será un día inmejorable para cumplir obligaciones financieras mientras no tengan que recurrir a crédito. Ya que el dinero fluirá y rendirá durante esta semana. Si lo saben ustedes, manejar. A los independientes no les conviene invertir, mientras que los que no tengan trabajo podrán recibir varias opciones y aceptar la que más les conviene. Vale la pena analizarlas muy bien y decidir de acuerdo a las indicaciones del velón ritualizado de color dorado que estaremos entregándole a todos ustedes. En el amor, se han presentado muchos casos de amores virtuales, cosas que están siendo viables como infidelidad. Así que deben cuidarse. ¿Qué necesidad tiene de estar corriendo riesgos innecesarios teniendo a su lado una excelente persona? Piénselo. Números de suerte, el 1, el 5 y el 8. Así, hemos llegado al final queridos y apreciados amigos. Vamos directamente a cocina a probar eso que están preparando tan rico como es. ¡Delicioso! ¡Gracias! ¡Alfajores! Gracias mi querido Jormann. Esto está listo, alrededor de unos 15 minutos. Alfajor, alfajor, manjar, aplastamos ligeramente. Lo único que hacemos es pasar. Usted puede dejarlo solo con manjar o puede hacerlo con coco. Si quiere que le duren más tiempo, sin coco. Si lo quiere para prepararlo, para disfrutarlo de inmediato o en el lapso de unos 2, 3 días, sin coco. Entonces vamos a poner esto por acá. Tiene con coco, sin coco y al final, ¡azúcar impalpable! ¡Rico! ¡Lindo inicio de semana!